Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de War Games Adictos, esta vez en colaboración con Félix de La Mente Enjambre, muy buenas Félix, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal Enjambre? Y aquí estamos para analizar el top 4 de las mejores unidades del códex, para los que no conozcáis a Félix y su canal que es La Mente Enjambre, pues es un canal de Warhammer 40k dedicado a táctica y aunque abarca todos los armies está especialmente focalizado en tiránidos y la verdad que hace vídeos de muy buena calidad que os recomendamos. Felicitarte, Félix, porque aparte el contenido está subiendo como la espuma, lo cual me alegra muchísimo. Muchas gracias, Tim. Y nada, pues vamos a darle un poquito de salsa, ¿no? Al top 4 de los tiránidos. Sí, sí. Que no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. No ha sido fácil. Es lo que te iba a decir, que antes de entrar en el top 4, hablando un poquito en general del códex, al menos a primera vista es difícil encontrar el típico exploit, digamos, en plan, te juego un 3x3 de esto y te he ganado, lo cual nos pone contentos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, lo que has dicho, la mayor parte de unidades que vamos a incluir, casi todas, yo creo que son por 2, no por 3. Sí, yo diría que sí. Sí, sí, sí. Sería un por 2, incluso hay algunos que por 1, ya lo veremos, y son muchos de ellos que no funcionan solos por sí, sino que ayudan a ganar la partida. Pero no eso en plan, pongo una Leechware en el centro, o pongo 20 guerreros, o llevo triple spinner, o... O juego Eldar. O juego Eldar. Exacto. Así que, bueno, para no entretenernos más, ir un poquito al grano, que no queremos que se extienda muchísimo el vídeo. Vamos a empezar, creo que vamos a tocar un poquito los dos, ¿vale, Félix? Pero vamos a empezar por el Nord, el Nord Emissary. Vamos a empezar de lo que creemos, menos top a más top, siendo top, o sea, que es una mini muy buena. Pero, por ejemplo, el Nord, voy a explicarlo, paso a explicar un poquito sus estadísticas, ¿vale? Y luego lo comentamos. Es un bichazo de movimiento 10, R11, que es bastante normal dentro del códex tiranido, dentro de monstruos. Salvación del 2 y vulnerable del 4, esto sí que ya lo hace bastante duro. 16 heridas, un liderazgo medio de 7, contando que es sináptico más que sobrado, lo que vamos a chequear con 3 dados. Y un OC de 5, ¿vale? Es un monstruo con bastante OC. ¿Qué podemos ver? En Ranked Weapons tiene 3 tipos de disparo. Uno es, digamos, como un disparo medio, ¿vale? Que es de fuerza 8 menos 2, daño de 3. El daño de 3 siempre es un poquito... ¡Ay! Pero tiene precisión, así que personajes medios los puedes matar con bastante facilidad. Luego tienes un disparo bastante más antimorraya, aunque sigue siendo de fuerza 6 AP2, daño 1, 2 de 6 blast. Y luego tienes el pepazo, que siempre es lo atractivo, sobre todo dentro de NITS, que vamos un poquito cortos de antivehículos. Tenemos unidades muy específicas, pero no es que podamos lidiar con cualquier cosa contra vehículos. Son dos disparos con melta 2 de fuerza 12 AP3, daño de 6. Y luego, en combate, que aquí yo diría, Félix, corrígeme si me equivoco, que igual flojea un poco para lo que es lo que vale el bicho. Son 6 ataques de fuerza 9 AP2, daño 3, y 4 ataques más de 7 menos 2, 2. Como habilidades especiales, es sináptico, lo cual está muy bien. Después, puedes elegir una de las habilidades que comparte con el otro Norn, que es, eliges una unidad al principio de la batalla y vas a repetir para impactar y para ir contra él. Lo cual, no sé hasta qué punto es efectivo, quizá contra ejércitos muy lentos, en plan que sabes que vas a ir a por una unidad y la vas a poder cazar. Y luego, la que está jugando todo el mundo y por la que se está empezando a ver un spam de 3 un poco feo, es que eliges un objetivo encima de la mesa, dices, ese. Y ahí vas a tener 11, 15 y no hay dolor de 5. A priori me parece una bestialidad, pero dado el daño que se encuentra hoy día en la mesa, este tío no es inmortal para nada. Y luego, como habilidad especial, que es la diferencia del otro Norn, tiene Phil No Pain de 4 más contra Mortal Wounds. No contra Devastating, contra Mortal Wounds. ¿Qué opinas, Félix? ¿Qué opinas de este bichito? Sí, o sea, está muy bien, porque lo que tú has dicho, el daño flojea, pero porque todos los puntos están invertidos, yo creo que a tanqueo, ¿no? Con lo del Phil No Pain, el OC, el resistencia contra mortales, ¿no? La invulnerable. Esa invulnerable de 4, sí, sí. Sí. Ah. Dime, dime. Sí, sí. Yo creo que a día de hoy es bueno, ¿no? Es lo que está probando la gente, ¿no? Es una herramienta que los tiranios no teníamos, desde luego. OC en masa, bueno, que muy poca facción tiene, ¿no? O sea, un gran OC en un bicho tanqui, ¿no? De salvación de dosis. Normalmente el OC viene por la infantería. Pero el tema es que yo creo que solo depende de la parte estadística y de los números, ¿no? Y ya sabemos todos que eso tiene sus límites, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Es que hay facciones que ya te los vuelven. Sí, sí, sí. Yo creo que hay facciones que te lo pueden deletear bastante fácil. Por ejemplo, un Eldar. Ya lo sabemos todos que te lo puede matar con bastante facilidad. Un Custode, pese a estar nerfeado, yo creo que donde tú te haces fuerte, que es encima de un punto, ellos te van a repetir para herir con un más uno. Por los Guardianes, puedes tener a Trajano dentro de esa unidad que te puede hacer muchísimo daño. Entonces, puede ser complicado. Puede ser complicado porque también te puede reducir daño. O sea, depende de muchas estratas ofensivas que tiene el rival que te pueden hacer muchísimo daño. Lo que me gusta también, eso sí que es verdad, que es OC15, aunque metas un píxel de la peana. Eso es muy bueno. Entonces, puedes acompañarlo con algunas otras unidades, con un OC bastante medianete como otro monstruo, o una unidad de Gantes, y se te hace un punto que, vamos, sacarte de allí es prácticamente imposible. Eso es. Yo creo que combinado lo que has dicho tú, combinado, ¿no? De hecho, un ejército de tres de estos y mucha horda, ya es otra cosa. Sí. Pero no depender exclusivamente de ellos para capturar el punto. No, creo que no, porque... A ver, ahora acaba de haber un balance de armas, bueno, un balance de armas, un balance de códex. Entonces, se ha nerfeado, en teoría, un poquito el daño, pero hay ejércitos que siguen metiendo un output de daño brutal. Están empezando a verse otros ejércitos, como por ejemplo el Tau, que a estos bichos les hace bastante daño. Tiene R11, pero bueno, tienen los Skyrise, tienen bastantes misiles buscadores, tienen las Road Shades, que también se pueden ver, que le pueden hacer muchísimo daño a este bicho. Entonces, ¿qué opino? Es un buen bicho, ¿vale? Pero también creo que está bien costeado. 290 puntos no es gratis, ¿eh? Ya. No es gratis. Entonces, es un bicho que lo vas a rentar mucho contra ejércitos que no tengan mucho antimonstruo o antivehículo, pero que según qué cruces vas a querer tenerlo escondido y no te va a servir para nada, creo yo. Sí. Y yo creo que es obligatorio el Armor of Contempt que tenemos, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El menos uno a la penetración del enemigo para mantenerlos vivos un poquillo más largo, porque al final yo creo que morirán, ¿no? Sí, sí, sí. Yo justo te quería preguntar eso. Te quería preguntar en qué destacamento crees que puede cuadrar. Yo diría nexosináptico simplemente por esa estratagema y la capacidad de repetirla, ¿no? Con un tirano enjambre, ya que se están viendo varios, ¿no? A mí siempre me gusta tener varios del mismo, ¿no? Cuando tienes algo defensivo, ¿no? Porque si no, se va a llevar toda la furia. Así que, tener un par con un tirano enjambre repitiendo esa estratage puede estar bien. De hecho, creo que... No sé, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que es en el único en el que cojo un poco de sinergia. Porque estoy pensando, en el básico del índex, lo que tienes para defender es el Noe Dolor, que ya lo tiene de base. En el de... Aunque se lo darías turno 1 antes de llegar al objetivo. Eso sí. Si no empiezas y sabes que te van a inflar a tiros, lo podrías dar en turno 1. Lo podrías dar en turno 1. Pero es que creo que ese Armor of Contempt te va a ayudar bastante. Así que, vamos a pasar, si quieres, dentro de este cuarto slot, vamos a pasar al siguiente. Este todo tuyo, Félix. Y yo creo que en este sí que realmente el Armor of Contempt lo vamos a rentar bastante. El Noe Dolor Asimilator. Bien, pues leo el perfil. Igual, básicamente es el mismo perfil. Movimiento 10, pulgadas, resistencia 11. Salvación de doses. Este no tiene la invulnerable de cuatros. De ahí lo que acabas de comentar del Armor of Contempt. 16 heridas. Lidrago 7 más. 11, 5. Así que, por lo general, son bastante parecidos. Salvo por la invul. Y este tipo tiene un arma de disparo, un arpón, que llega a 12. Dos disparos. Impacta a dos es fuerza a 12. AP menos 3. Y daño un T6 más 1. O sea, estilo cañón láser. Y tiene la palabra clave en Harpoon. Que cuando impacta a un monstruo o un vehículo, tienes un más 2 a la carga. Lo cual está bastante guay. Y en Mele sí que tiene dos armas. La primera de ellas es exactamente igual que el anterior, que el nor, el emisario. Seis ataques, impactan a 12. Fuerza 9, AP menos 2, daño 3. Y luego tiene la suya, que es bastante más fuerte. 4 ataques, impactan a dos es fuerza 12, AP menos 3 y daño un T6 más 1. O sea, básicamente... Eso ya duele, ¿eh? Eso ya duele, sí. Y sumado a los arpones, que básicamente es lo mismo, ¿no? Es el mismo perfil, pero... O sea, que serían como 6 ataques... 6 cañones láser, básicamente, que te dan a 2, eso, ¿no? Está bastante rico, ¿no? Y algo que no tenemos, ¿no? Salvo viejo un ojo o cosas así, no nos sobra este tipo de arma. Y la regla que tiene es la misma. La primera, ¿no? Que eliges o un objetivo o un enemigo. En este puede ser... Me equivoco diciendo que a lo mejor podamos elegir el objetivo alguna vez. Con un rápido ingreso, con un... Sí, igual sí, ¿no? Por algún placo y luego utilizar esos bonus a la carga. Lo que tú has dicho, contra un ejército lento, que hay algo que sea muy previsible, ¿no? Imagínate que juegas contra un Norn, que sabes al punto que va a ir. Bueno, pues puedes decir, venga, pues yo te voy a lanzar este a por tu Norn, ¿no? Exacto. Pero aún así creo que lo estándar será la segunda, ¿no? Y luego dice que cuando alguien hace fallback, ¿no? Alguien que esté trabado con él en combate e intenta huir, a dos o más se lleva a un de seis mortales. Sí. Y este tío lo veo muy bueno. Es que al final, este sí que pega, ¿vale? Y te puede ayudar mucho con el disparo. La verdad que al final mueve bastante. Tienes un trango efectivo de 22 pulgadas. El bicho es grande, solo con que asume un poquito puede disparar. Y aparte, por ejemplo, lo veo muy bueno, este sí, en el destacamento sináptico, porque le vas a dar invulnerable de cincos con el imperativo prepartida. Y luego, además, te vas a tirar el árbol con TEM, que a la que tenga un poco de cobertura, al final es que estás chapando al uno. Sí, sí, sí. De hecho, en el sináptico, una cosa que a mí me llama la atención es aprovechar el arpón que tiene con más dos a la carga y usar el, ¿cómo se llama? El mandato, ¿no? Sí, el imperativo de más uno a la carga. Y así tener un más tres a la carga. Eso es muy bueno, ¿eh? Ya creo que es jugable desde Deep Strike. Si te guardas un reroll, es bastante fiable. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, estamos obligados a sacarlo por reserva estratégica, creo. No tiene Deep Strike puro, ¿no? Sí, no tiene Deep Strike. Es un flanco y al final estás cargando con un más tres. Sí. No está nada mal, ¿eh? No está nada, nada mal. Vale, chicos, pues este sería el slot cuatro, ¿vale? Así que vamos a pasar al slot tres. Pues bueno, chicos, aquí tenemos lo que para nosotros, tras mucho discutir, ¿eh? Porque la verdad que hay muchos candidatos y sobre todo la pelea en el top cuatro este, el que nos parece un gran candidato a este top es el piróboro. La verdad es que por los puntos que vale, que son 30 puntos, es un bicho bastante tanky. Es infantería, con lo que se mueve bastante bien, digo, bastante bien. Y lo pongo un poquito entre comillas porque su peana es bastante de plaza de toros. Y con su movimiento 5 a veces se queda un poco justito para atravesar alguna pared que otra. Ok. Pero sí que es verdad que aporta un montonazo de cosas a cualquier lista en el que lo juegues, ¿vale? Para empezar, tiene un arma que impacta automáticamente T6 más 1, fuerza 6 AP1 daño 1 que ignora cover y es twinlinked, o sea que al final es un daño bastante estable. Una vez él ha disparado a una unidad, todo lo que dispare a esa unidad le ignora la cobertura, por lo que ayuda muchísimo al disparo NID porque no andamos muy altos de AP. Tremendo. El AP medio que tenemos en el disparo potente es AP2, quitando las lanzas de los topis. Normalmente el disparo del maleceptor es AP2, el disparo del exocrino creo que también es AP2. Sí, sí. Es brutal. Sí, tenemos un daño plano muy bueno que es daño 3, pero el AP lo quedamos un poquito. Y este señor nos ayuda una barbaridad con eso. Sí. Y bueno, que al final es un defensivo bastante molesto para unidades pequeñitas, por ejemplo de los Eldar o de culto genestiller, de orcos incluso, este tío les puede hacer un bastante cristo. Sí. La verdad que está muy bien. 30 puntos y es un perfil defensivo bastante bueno. Tiene R6, que no está nada mal, salvación del 3, que en cobertura es bastante difícil de echar abajo, y 5 heridas. No sé, me parece muy top. Creo que en unidades de 1 es como más mola, pero se puede hacer algo muy loco, ¿no? Porque al final puedes meter 3 bichos y un par de unidades de 3 tíos de estos puede ser bastante doloroso, ¿no? Sobre todo el fuego defensivo que te meten ya empieza a ser serio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bastante serio, además. Y una cosita, Félix, si me permites, tiene la clave Harvester. ¿Qué quiere decir eso? Que si este señor está tocando un puntito, resucita a Minis. Si matan a este señor, todo tu army tiene un más unidad al herir contra lo que lo ha matado en el destacamiento Harvester. No sé, me parece un bicho súper completo. Y siendo ellos infantería, que los puede revivir. También, exacto. Si juegas unidad de más de uno, se auto-reviven. Bastante top. Y de hecho, luego hay una estratagema que si tienes la clave Harvester, se curan también. O sea, bastante tops. Sí, sí, sí. Yo creo que muy merecido puesto, ¿no? En el top 4. Sí, no, son increíbles. Yo creo que la diferencia del puesto anterior a este es que para mí estos los puedes meter en cualquier destacamento. No necesitas una sinergia específica. O sea, son genéricamente buenos. Así que pintadlos, chicos. Poneros a pintar. De hecho, todas mis listas, seguro que las tuyas también. Ahora empiezo. Meto dos piróboros, o tres, según. Pero siempre, siempre dos piróboros, un bióboro y tres enjambres. Yo ahora estoy empezando con dos y dos piróboros para testearlos todo lo que pueda, ¿no? Pero es que me parecen casi mejor que cualquier opción por 60 puntos, ¿no? Son, no sé. Es brutal. Es un disparo muy, muy bueno. De hecho, digamos que, a ver, no en aguante, ¿no? Pero en potencia ofensiva, pues casi que te suple un poquito el difunto, el... Me voy a hablar del nombre, tío. El Tiranofex. El Tiranofex. Totalmente, totalmente. ¿El Tiranofex era el Twilllinked también? No. No, que yo no. No tienes tanto alcance, porque el otro era 18, si no recuerdo mal. Y no tienes daño dos, pero al final es Twilllinked y ignorando cover. Me parece muy bueno. Sí, sí. Vale, chicos. Pues, ¿te parecería que pasemos al top 2? Muy bien. Muy bien. Pues, ahora vamos con el biógoro. Y vamos para el perfil. Movimiento 5. Básicamente es como el pirógoro. Movimiento 5, restencia 6, salvación de 3s, 5 heridas, lidrago 8 y OC1. Así que también han ganado un poquillo de defensa. Y, bueno, lo que tiene este bicho, ya lo sabréis, es el arma. Blast, Devastating Wounds. Heavy y fuego indirecto. Llega a 48, que es la... Ahí es donde está el juego, ¿no? Dispara un de 3 veces con blast. Impacta a 4, fuerza 6 y AP1, daño 2. Pero, bueno, no lo metemos por el daño que hace, ¿no? Lo metemos por la habilidad de lanzar minas que la han reducido a solo una... O sea, creación de una unidad de minas por turno, ¿no? Ya no podemos tener varias unidades de piróboros. Y, básicamente, las minas nos hacen las misiones, ¿no? No necesitamos línea de visión. Son 48 pulgadas, tal como su arma normal. Y, básicamente, la única restricción que tenemos es la de... Como el despliegue rápido, ¿no? Tenemos que estar a más de 9 de unidades enemigas. Y esa mina, aunque tiene OC0 y no puede capturar un punto, pero nos sirve para... Cuenta como una unidad y puede hacer acciones. Así que eso es lo que abusamos los tiránidos, ¿no? Para notas secundarias. Sí, la verdad que sigue siendo una herramienta súper útil. Te cubre un DR en la esquinita. Te va tirando las minas para hacer daño. Ya me contarás, porque tienes en mente alguna lista con spam de esta gente, ¿no? En plan, con un poquito más de buscando hacer daño. Pero, para lo que lo vamos a querer, básicamente, es para eso. Pues, la verdad es que ya lo iréis viendo. El tiránido, digamos que es un poco como el necrón, en plan de que no hace nada bien. Pero, es un genio de las misiones. O sea, no pegamos horriblemente, no disparamos una animalada. Pero, claro, normalmente te vas a hacer el mazo de cartas con bastante facilidad. Y uno de los culpables de eso es el biogro, con muchísima diferencia. Sí. Aparte que, una táctica muy buena que yo tampoco la había pensado, y me lo dijiste tú cuando enviaste un audio resumen de cómo te había ido el World Qualifier, sirve para ralentizar una unidad que no quieres que te llegue, porque impide avanzar. Total, las minas no puedes ni empezar ni acabar un avance cerca de ellas, ¿no? Lo cual me costó una partida. Y eso es una herramienta brutal. Imagínate el guaz de los orcos, o sea, es bestia. Una unidad de armarantes que tenga el enemigo, la dejas ahí. El campeón de la espada de los custode. Una unidad de crisis, que realmente, aunque muevan mucho, tienen que estar buscando siempre pasillitos, porque no puede pasar por encima de la escenografía. Le pones a la típica unidad del Colstar, que mueve 18, le tiras eso, y le pones bastante un pasillo. Sí, sí, sí. Todos los ejércitos lentos, como la Litzgard, ¿no? Siempre empiezan avanzando, ¿no? Porque tienen que llegar rápido. Exacto. Estratégicamente es muy útil. Lo han encarecido, creo que ahora vale 70 puntos o 75, puede ser. 75, sí. Sí, 75. Pero bueno, que es que vas a querer jugar siempre uno por uno. ¿Y no te plantearías tener dos unidades de uno solo para cuando te maten el primero? Porque matar uno con fuego indirecto, incluso facciones que no van a fuego indirecto, en plan knights con las armas que le sobran, te lo pueden matar muy, muy fácil, y pierdes una herramienta importante. Sí, la verdad es que sí que es verdad que tienes una R6, una chapa del 3, que ya no es tan fácil matarte, pero hay ejércitos que, lo que dices tú, es como el reanimador de los necrones. El que quiere, te lo mata. El que tiene capacidad de hacerlo, te lo puede matar. Pero también es verdad que la parte buena, en el contexto tiránido, es que metes tanta presión al rival, que aunque esto le esté haciendo un daño tremendo en forma de misiones, va a decir, guau, es que tengo que matar eso. ¿Sabes? O sea, tengo que matar lo otro que se me echa encima. Sí, no puedes ir a por todo. Y yo creo que el motivo quizá por el que no metes el segundo es por la siguiente unidad que vamos a hablar, ¿no? Sí, vamos a por el top. Uno indiscutible, ¿no? Sí. Venga, vamos a por él. No, no, me refiero. Dentro de este tier teníamos varias unidades, ¿no? Ah, sí, que ya me pasaba yo al uno. Sí, ya me pasaba el uno. Es verdad, sí, sí. Me refiero a los enjambres. Es verdad, vale, 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 sí, 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 lo sé. Enjambres, es verdad, ya se me olvidaban. Hemos decidido poner en el top 2 biobro con minas y enjambres y otra unidad más. Es que me da eran tres. Sí, hemos hecho un poco de trampa. Sí, hemos metido aquí tres porque hemos dicho, vale, tenemos un top 2 que es que todo ayuda muchísimo a la misión, ¿vale? Sí. Me voy a ir a por los enjambres y te dejo a ti las gárgolas, ¿vale? Ya adelantamos que los otros son las gárgolas. Pero bueno, al final, los enjambres, 20 puntos por miniatura y la gran super ultraventaja es que nos dejan jugar una peana, ¿vale? Eso, por ejemplo, el Necrón no lo tiene, que juega mucho escarabajo, tiene que jugar mínimo tres. Aquí podemos jugar una maldita peana de enjambre. Esto hace que tenga, y tiene DR, o sea, por 20 puntos es una miniatura increíblemente buena. Primero, hace misiones, es súper barata, resta OC, si no recuerdo mal, también. Sí. Y al final te suple ese nerfeo que nos han metido de no poder spamear más de una mina en el campo de batalla, ¿vale? Sí. Entonces, por 60 puntos, 15 puntos menos que el segundo bióboro, que tampoco podríamos utilizarlo para esas misiones, estamos manteniendo una estabilidad brutal a nivel de robar carta y decir, vale, la puedo hacer tranquilamente. Total. Sí, es muy bueno. Y también, volviendo un poquito a los destacamentos, si los usas en Harvester, tienes un apotecario por 20 puntos, porque tienen la clave Harvester. Tremendo. Puedes dejar una peana escondida encima del punto, y todo lo que esté a 6 de esa peanita, la vas a poder resucitar. Es una chetada bastante buena. Además, puedes estampar ese enjambre contra una unidad a la que quieras tener un más uno con todo tu ejército. No sé, me lo invento. La típica pelota de 10 cacahuetes del Eldar, con el menos uno a herir, o Trajano con la unidad de 5 guardianes, que es horrible de matar ese tipo de cosas, le estampas el enjambre, te lo matan, porque es súper delicado, y dices, vale, pago un CP, y todo mi ejército te va a herir con un más uno. Es brutal. Eso por 20 puntos me parece muy top. De hecho, fíjate que con el Vanguard, que tienes la habilidad de redesplegar unidades, esas unidades no se cuentan que han entrado en despliegue rápido en el despliegue, de forma que esos enjambres los podrías jugar turno 4 y turno 5. Por ejemplo, para misionear. Sí, sí, sí. Está súper bien. O, por ejemplo, si quieres tener rápido un más uno contra algo, lo tiras por Rapid Ingres, y luego el turno mueves y lo estampas, que te lo maten, te da igual. Y lo que se le olvida a todo el mundo, a todo el mundo, es lo de que te bajan el OC. Cierto. Es una putada, ¿eh? Es una putada. Eso es muy bueno porque, por ejemplo, si puedes, yo qué sé, bueno, ahora vamos a hablar de las guardadas de las gárgolas, ¿no? Pero bajas un punto el OC a, yo qué sé, Guerreros Necrón, luego tiras tus gantes ahí dentro y le has ganado el punto. Sí, sí. A lo único que hace bien el Guerrero Necrón que es conservar ese punto, ¿sabes? Sí. Entonces, tiene muchas herramientas. La verdad es que es lo que decimos, el Tiraridon no me parece un ejército fácil de jugar, pero si lo masterizas puedes hacer muchas guarradas, ¿eh? Muchas trampitas. Yo diría que su atributo fuerte es el OC y el Battleshock. Totalmente. De hecho, en el top 1 hablaremos mucho de la bomba de Battleshock y vamos a intentar, en este vídeo no, ¿no? Pero a ver si podemos entre los dos sacar una lista que rinda bien con eso. Genial. Vale, Félix, pues una pequeña pausita momentánea para buscar la datasheet de las gárgolas y te dejo ahí que te explayes. Paralelas tú. Venga, Félix, pues cañita a las gárgolas. Muy bien, pues movimiento 12 pulgadas, nada mal, resistencia 3, salvación de 6s, una herida y, bueno, liderazgo 8, OC2. Súper importante, son Battleline. Y, bueno, el arma que tienen es Asalto, que es lo que nos importa. Rango 18 es como el arma de un Termalante, es la misma, un ataque, impacta a 4s, fuerza 5, AP 0, daño 1. Y, bueno, cuerpo a cuerpo del arma, un ataque, impacta a 4s, fuerza 3, AP 0, daño 1, ¿no? El tema que tienen las gárgolas, bueno, tienen Deep Strike y su habilidad es que en la fase de disparo, después de que esta unidad haya disparado, si no está en rango de engage, si no está trabada con nadie, puedes mover hasta 6, ¿vale? Y, evidentemente, esta unidad no va a poder cargar después de hacer esto. Esto es una barbaridad, porque, bueno, como muchos ya sabréis, después del Deep Strike a 9, disparas y te mueves 6. O sea que, básicamente, estás rompiendo la restricción de Deep Strike. Y siempre que te deje un enemigo 3 pulgadas, es lo suficiente para que metas la peana y le robes un punto con tu OC2. Es bestia. Es horrible. Es horrible, es horrible, sí. O sea, simplemente la raza que pone en el enemigo a nivel de desplegar y de mover las tropas porque tengas gárgolas en despliegue rápido es, o sea, es un quebradero de cabeza bestia. Y aparte que ataca un punto, digamos, crítico de la partida, que son las primarias. Ah, total. Una unidad de 70 puntos creo que valen. 75. 75 puntos, que es que es horrible porque en un turno le vas a quitar 5 puntos de primaria a un rival. Y es muy posible que mientras haga eso te esté haciendo un behind o te esté haciendo un engage all problems o te esté haciendo mil cosas. Sí, estas son buenísimas en hacer un 2x1, como tú has dicho. Sí, sí, sí. Además, aparte es que tienen muchos usos más que hacer eso, que es el uso más evidente, pero el movimiento 12 con asalto y con el mover después de disparar, o sea, lo que puedes llegar a mover en un turno, mucha gente no se ve venir. Sí, sí. Aparte, no se esconden mal del todo, tampoco es que sean enormes las miniaturas. Lo único que, bueno, a ver, siendo sinceros, un poquito objetivo, sí que es verdad que van a caer, ¿no? Van a putear y luego van a morir. Sí, sí. Pero bueno, es que son de un valor increíble. Total. Para mí, igual, lo que hemos hablado antes de facciones como Custodes o como Necrones, que son lentos, son tankies y van a ir a las primarias, no van a meterse en los puntos. Por supuesto, muy interesante sacrificar una unidad de gárgolas para dejarlos embozados en su despliegue. Sí, sí, sí. Totalmente. Es que tienen que matarlas. Tienen que matarlas porque si no, las van a estar puteando continuamente. De hecho, en el Enfambre Infinito, que puedes darle un avance automático de 6 a una unidad de estas, puedes mover 12 más 6, 18, más otros 6 después de disparar, 24 pulgadas. Madre mía, es que se cruzan en el campo de batalla. Sí, es que te pones a una pulgada de ellos y, bueno, pues un turno que no mueve. Y sin interactuar con el enemigo. Sin interactuar. Imagínate con una unidad de 20 gárgolas que le tapas prácticamente la mitad del despliegue o más y luego las revives, ¿no? Es muy loco, ¿eh? Es muy loco. En el Enfambre, que son muy sacrificables y luego puedes usarlas para el Deep Strike, ¿no? O sea... Ya, sí, sí. Uf, qué feo eso, ¿eh? Es horrible, es horrible, sí, sí. Pero eso lo vamos a tener que usar, gente, o sea... Exacto, sí, sí. Ya, meteros en la cabeza que no vais a ganar una partida atropellando al rival por músculo puro. Pero nadie tiene cosas tan injustas como esta, ¿eh? También hay que decirlo. Esta unidad es de las más injustas de los tiranios, bien usada, yo creo. Sí, 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 totalmente. Vale, Félix, pues si te parece bien, vamos a por el rey o la reina, ¿no?, de este top. Muy bien, todo tuyo. Venga, vamos a por el Neuro Licto. Vale, chicos, pues bueno, aquí estamos con lo que creemos que es la unidad estrella del códex. No brilla por su capacidad de hacer daño, sino más bien sigue acompañando el compás de lo que venimos diciendo en todo el análisis. Si es misionear, fastidiar al rival, molestar, robar cositas, bueno, es una navaja suiza este señor, ¿vale? Vamos a empezar con sus stats, movimiento de 8, R5, chapa del 4 y imbu del 4, que para ser Lictor ahora está muy bien porque lo hemos perdido en Lictor, la invulnerable de 5. 7 heridas, bastante bien para ser un personaje radiamente débil, el hidratgo 7 y OC1, ¿vale? En cuanto a sus stats de melee, no pega tanto como un Lictor, porque tiene daño 1, pero sus funciones son otras. Te pueden cazar alguna cosita con precisión, pero su función va a ser otra. Pero bueno, al final son 6 ataques de fuerza 6 AP2 daño 1 con precisión. Puedes coger algún personajillo debilucho y acabar con él, te sobra. Pero ya decimos que sus funciones son otras, que están aquí. Lo primero, son infiltradores, por lo que ya desde turnos bien tempranos entre infiltrador, stealth y lone operative, son muy difíciles de matar y te van a poder hacer muchas misiones sin tener que sacrificar unidades que sí que van a poder ver o disparar. Y después, bueno, siguen teniendo la regla del Lictor de que si matas a un personaje ganas un CP, que esto, bueno, es muy sustancial. Lo bueno, son sinápticos, por lo que te ofrecen fiabilidad, digamos que lejos de tu nexo, donde vas a tener el tirano de enjambre, los zoántropos, el neurotirano y todas estas miniaturas que te dan esa fiabilidad, pues este señor te ofrece una pequeña burbuja en la que vas a ser sináptico. Y su habilidad súper buena, Neural Disruption, que lo que hace es que en tu fase de comando, una unidad a 12, que es bastante, tiene que hacer un Battle Shock. Si lo falla, esa unidad tiene un Minusumnal Impactar, tanto en combate como en disparo, por lo que está muy bien. Y todos tus tiránidos, todos tus tiránidos que hagan objetivo a esa unidad, tienen un más uno al herido. Es muy feo, ¿eh, Félix? Es muy feo. Es muy, muy feo por un bicho de 65 puntos, no recuerdo mal. Sí, es que como no han cambiado tanto, creo... Sí, 65 era la última. Sí, 70 de Tlipper, 65 este, 60 de Lictor normal. Bueno, pues feo, feo este bicho, ¿no? Félix, ¿qué opinas? Para mí, o sea, aparte de todo lo bueno que es, porque es buenísimo, ¿no? O sea, es como un 3 en 1, o yo qué sé, o sea, tiene demasiadas cosas juntas a la vez, ¿no? Porque, igual, los Lictors, al final, para mí, resultaban más útiles cuando simplemente el enemigo no llega a ellos, ¿no? Están presionando, pero tampoco los lanzas adelante, ¿no? Están haciendo misiones, no puedes interactuar con ellos, tal. Este tiene todo el pack, básicamente, de Infiltrador, Lonoperative, Stealth, Invulnerable, 7 heridas, ¿no? Pero luego encima tiene una utilidad de Battlesocks, ¿no? Que es algo que también intentábamos los tiránidos y no... Como que estaba un poco a medias tintas, ¿no? Tiene ese menos 1 de los de Non-Tropos, o sea, tiene como un popurrí de reglas que los tiránidos... Bueno, ya la de más 1 para herir es como la guinda, ¿no? Pero, no sé, me parece un cocktail de... cocktail tiránido. De hecho, dos de estos casi en todas las listas, ¿no? Sí. A mí me va a costar justificar no meter el tercero. O sea, tengo que tener un buen motivo para no meter un tercero. Ya, es que son muy, muy buenos. Ya por ellos mismos son muy buenos. Si encima puedes estar haciendo Battleshock a 3 unidades, aunque no les vayas a disparar ni hacer nada. Simplemente, si estén haciendo Battleshock y que no puedan utilizar estas gemas sobre ellos, me parecen súper top. O, por ejemplo, también es muy bueno hacer chequear un Battleshock, cargar con una unidad, aunque sepas que no lo vas a matar, una unidad de disparo y es en plan, si te destrabas, a lo mejor te mueres. Estás Battleshocked y tienes que hacer el Desesperate Test. Sí, sí, sí. Así que, muy, muy bueno. Y luego que, no solo es su Battleshock, sino cualquier otra habilidad que genere Battleshock, él le está sacando muchísimo partido. Exacto. La Sombra en el Vacío, el Neurotirano, Haruspex haciendo Battleshocks en área, o sea, tenemos un montón, ¿no? De hecho, es que yo creo que las listas van a tener que tirar por ahí, ¿no? Al menos las más divertidas, ¿no? Esas eran las más competitivas, pero las más difíciles de jugar y de que te jueguen en contra, en plan, a ver por dónde me sale esto. Pero, y yo creo que el competitivo hasta cierto punto, porque no creo que podamos competir en plan a base de fuerza bruta, ¿no? Pero el tema de OC, somos muy, muy buenos, ¿no? Y el eso, tener en cada uno de los objetivos de Tierra de Nadie, un bicho de estos que lo esté cubriendo justo al borde, ¿no? Es que mete una presión tremenda. Muchísimo. Y contra agrietos lentos, más. Eso es. Y agrietos de indirecto te dan igual, porque tieneslo un operativo. Es que es una presión tremenda. Imagínate a Astra Militarum. ¿Qué haces? Vas con tus bloques de 20 tíos para adelante, supertankis, vale, OC cero. Toma. Se acabó. ¿Cómo lo sacas de ahí si no puedes interactuar? Son horribles. Además, para mí, en cuanto, aparte de que es muy bueno, para mí es como el ejemplo de lo que es el nuevo códex tiranio. Sí, sí, sí. En cuanto a diseño, ¿no? Sí. Yo creo que es como la miniatura estrella, ¿no? De todo lo que han querido conseguir. Control de tablero, anular al rival, hacer secundarias con facilidad. Sí. Brutalísimo por los puntos que valen. Y, bueno, poquito más que añadir, ¿no? Tampoco queremos que se quede un vídeo mega largo. Yo creo que hemos cubierto... Por cierto, dejadnos en comentarios, por supuesto, si opináis que alguna otra unidad debería estar en el top 4. Seguro que alguna se puede encajar, porque ya, al menos, la impresión que a mí me ha dado después de leer, y aún sigo leyendo porque se me escapan cosas, pero después de leer el nuevo códex, me parece un códex super equilibrado. No veo nada ultra broken que digan esto, o lo nerfean, o es que es imbatible. Más bien me parece un códex complicado de jugar, pero que si lo masterizas, lo que he dicho antes, puedes dar muy buenos resultados con él. Sí. Bueno, ya te digo, los comentarios van a ser magma volcánica, porque no ha sido fácil elegirlos, ¿eh? Seguro que hay alguien que... Sí, sí, ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado. Y, bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, volviendo un poquito al Norn, el otro día estaba viendo un torneo americano. Bueno, era como un benéfico. Sí que es verdad que ya estaban viendo la locura del triple Norn, todo para adelante, pongo los tres y voy a hacer secundarias. Y al final, pues, hay que ser objetivos. Tampoco inviertes tantos puntos, inviertes unos mil puntos. Te quedan otros mil para... Para misionar y tal. Pero sí que es verdad que listas tan extremas suelen tener counters muy feos. Sí. Si te matan esos tres bichos, se te acabó la patria. Así que matan dos. En equipos, quizás. Sí, en equipos, exacto. Así que nada, chicos. Bueno, yo siempre intento, aunque me gusta mucho el juego por equipos, súper táctico, súper divertido. Al final, siempre, cuando te haces tus listas para practicar con colegas y tal, pues siempre estás jugando pues un poquito como si fuese un individual, ¿no? Que puedas jugar contra todo. Claro. Y eso, en ese aspecto, yo creo que el códex tiranido puede jugar todoterreno sin problema. Para jugoles. Para jugoles, exacto. Son los ronaldiños. Los ronaldiños. Así que nada, chicos. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Os recomiendo un montón que si no conocéis el canal de Félix de la Mente en Hambre, os suscribáis. Os lo dejaremos en la descripción para que lo veáis. Tiene contenido muy top. De hecho, yo lo conocí. Yo lo conocí de hace años. Antes de retomar el ritmo de vídeo, subí un vídeo súper guapo de Necrones, que yo estaba ahí. Soy Necron desde chiquitito y el Necron estaba en la más absoluta mierda. Y explicaba una forma de jugarlos que me dio muy buenos resultados y dije, ¿dónde se ha metido este tío que no sube más vídeos? Así que... El enjambre, tío. El enjambre. Súper contento de que estés de vuelta a la carga. Muchísimas gracias. Un placer. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao.